hay que intentar ver si va a ser un pasaje difícil meramente ver si realmente humano ya está acostumbrado a la fuerza de otra cosa para tocar todas estas obras de rasma y no describen de la de los arreglos de stravinsky prokofiev a ese tipo de cosas si no te acostumbrado a eso es difícil porque entonces habría que hacer que empezario de empresa bueno igual que se tocan desde niño o se empiezan estudiantes de niño para que para que la mano se empiece a acostumbrar y después todo empezar a meter la mezcla me tiene porque la mezcla no te la van los estudios el estudio te vas a hacer un formato formato técnico acabo de trabajar tercero 4 quinto y acompañamiento perfecto ahora pero después cuando viene la obra en serio a tocar ya viene distinto ya viene todo mezclado y esa mezcla donde se empiezan a todos los dedos o caen muchas más dificultades entonces que lo que siempre digo va a estar el número 2 que permite no le pases por encima el problema este fácil pero acá porque yo sé que después cualquier lo que logra adoptaba que venga no voy a poder tocarla obviamente no vas a tocar este montaje porque suena felicísimo pero bueno pero a lo que yo me refiero me puedo si no que no Claro Sí, sí Aconte